Dios les bendiga hermanos, les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión nos acompaña un invitado, ya lo vieron ustedes, Leonardo Abdala desde Buenos Aires, Argentina. Vamos a dar continuación a nuestra serie que estamos llevando a cabo sobre los padres de la Iglesia. Particularmente los padres ante nicenos, es decir, los padres que vivieron y enseñaron durante los primeros tres siglos del cristianismo. Y bueno, hemos ido avanzando y hemos cubierto a los padres apostólicos. Ahora estamos ya en el periodo del segundo siglo. Ahí entrarían lo que son los apologistas, algunos mártires y algunos nombres muy conocidos, entre ellos orígenes. Vamos a ver también a Tertuliano, que es otro muy conocido. Pero bueno, sin adelantarme, solamente les estoy dando una revista de lo que vamos a estar cubriendo. Leonardo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenido de regreso. Muchas gracias, José. Bienvenidos a todos al canal. Un placer, como siempre, poder compartir lo poco que uno tiene, lo poco que uno ha recibido. Compartirlo con la audiencia para que, así como nosotros nos alegramos y nos edificamos en la fe de nuestros primeros padres, también los que nos escuchan puedan ser edificados. Amén. Pues gracias una vez más por estar con nosotros, por darnos de tu tiempo y compartir esta exposición, este diálogo también, porque estaremos haciendo algunos comentarios sobre tu experiencia, mi experiencia, y algunas aplicaciones prácticas, incluso para ayudar a aquellos que están confundidos en el error, a ser apologética. Y bueno, esperamos que esto sea de ayuda, que algo que se pueda tratar aquí, pueda ser una herramienta para ayudar a uno más, a uno más que esté confundido, que sinceramente esté buscando la verdad. Y bueno, sin más preámbulos, queremos adentrarnos en el tema. Para ustedes que están viendo este video y no han visto los anteriores, tenemos un par de videos anteriores, los pueden encontrar en este canal. Y bueno, para que se pongan corriente, porque ya hemos cubierto a los padres apostólicos. De hecho, ahora vamos a comenzar con Bernabé, que es considerado como padre apostólico. Él es el último y después vamos a adentrarnos ya más en el segundo siglo. Muy bien, pues vamos a ver a Bernabé, o también como se le conoce, la epístola de Bernabé, o la carta de Bernabé. Quiero empezar diciendo que Bernabé tiene un lugar muy destacado en esta literatura que tenemos disponible aún hasta nuestros días. Me refiero a la literatura del primer siglo, de tal forma que por el testimonio de varios de los padres de la iglesia, a este Bernabé incluso se le ha relacionado con el Bernabé que encontramos en el libro de los hechos, quien se convirtiese en compañero del apóstol San Pablo, su compañero de misión, y quien tuvo también un papel muy importante en la iglesia, en la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, en los inicios de la iglesia católica, para aquellos que quizás no están muy familiarizados con Bernabé. Bernabé es aquel que acercó o sirvió como una especie de puente entre Saulo de Tarso, el apóstol San Pablo, y los cristianos en Jerusalén, ya que recordarán que San Pablo era un perseguidor, era un hombre muy hostil a la fe cristiana, y cuando escuchan de la conversión de San Pablo, obviamente ellos lo interpretaron como una supuesta conversión, vieron a Saulo de Tarso con sospecha, no se fiaban de él, pero bueno, gracias a Dios que Bernabé es este hombre que se acerca a Pablo, le escucha, le da la oportunidad de expresarse, y bueno, Bernabé, para resumirlo rápido, Bernabé se da cuenta que verdaderamente la gracia de Dios estaba con Pablo, y que Dios le había llamado para un apostolado, y es Bernabé quien lo lleva con los apóstoles, con la iglesia en Jerusalén, y es así como Pablo, por decirlo así, es introducido, es introducido a la comunidad cristiana, a la iglesia en Jerusalén. Y bueno, esto, si alguien quiere ser muy controversial y decir, bueno, no estamos 100% seguros que se trata del mismo Bernabé, la respuesta puede ser, es cierto, tal vez no podemos afirmarlo con 100% de certeza, pero lo que sí podemos señalar es que varios de los padres de los primeros siglos relacionan a Bernabé, relacionan al autor, perdón, al autor de esta carta de Bernabé, el que escribió esta epístola de Bernabé, que es del siglo I, lo relacionan con este gran hombre de Dios, quien fue compañero del apóstol San Pablo. Por mencionar algunos nombres, les puedo decir que, bueno, viene a la mente, permítanme un momentito, aquí lo tengo, lo tengo anotado, este, hay varios que lo relacionan, entre ellos, muy bien, entre ellos tenemos a Clemente de Alejandría, Clemente de Alejandría es uno de los primeros que habla de Bernabé, y no solamente habla de Bernabé, el compañero de Pablo como el autor, sino que Clemente de Alejandría le da mucho peso y mucha autoridad a esta epístola. Ahora recuerden que Clemente de Alejandría pertenece a la escuela, precisamente, que está en esta ciudad, Alejandría, en el moderno Egipto, y a esta escuela se le ha clasificado como una escuela de teología alegórica, o más bien de interpretación, perdón. Es una escuela teológica cuya interpretación o método de interpretación tenía una tendencia al método alegórico. Entonces, este Clemente de Alejandría, que, dicho sea de paso, lo vamos a mencionar más adelante, es el que, uno de los primeros que da testimonio que el autor de la carta de Bernabé, la epístola de Bernabé, es el mismo Bernabé que encontramos en la carta, en el libro de los hechos, perdón, en el libro de los hechos, compañero del apóstol Pablo. Este, no solo él, sino que también Orígenes, Orígenes cita la epístola de Bernabé y la introduce con las siguientes palabras, y aquí cito, nos dice Orígenes, está escrito en la epístola católica de Bernabé, dice, y, bueno, eso es lo que dice, está escrito, o sea, hace una cita, no la voy a mencionar aquí, él cita la carta de Bernabé y dice, así está escrito, en la epístola o en la carta católica de Bernabé. Y, bueno, ahí acaba la cita. Entonces, vemos a estos dos hombres, a Clemente de Alejandría, y vemos a Orígenes, que, como ya lo mencioné, que fueron padres del área de Alejandría, el moderno Egipto, donde estaba una escuela teológica muy, muy importante, cuyo método de interpretación es lo que se conoce como el método alegórico. Bueno, esto es para darles un poco de marco de referencia, por qué se relaciona a... Sí. José, no sé si mencionas algo del tema de la destrucción de Jerusalén sobre la epístola. Este... si tienes ahí este dato, adelante. Porque, justamente, los... quienes no creen que Bernabé sea el autor de esta carta, de esta epístola universal, es porque la epístola menciona la destrucción de Jerusalén en un momento dado. Entonces, cuando uno la lee, uno dice, bueno, ¿cómo puede ser si Bernabé falleció, fue mártir de la iglesia en la isla de Chipre, unos cuantos años antes de la destrucción de Jerusalén? Bueno, entonces, ese es el argumento que usan quienes no creen que sea del autor. Pero, ¿qué es lo que sucede? Como ya hemos venido diciendo en alguno de los videos anteriores, la iglesia primitiva no siempre, no siempre, transmitía los escritos de una manera como lo hacían los judíos. Ellos adaptaban los escritos, con mucha frecuencia, a sus necesidades, a su contexto, lo trasladaban, digamos, incluso hasta en lenguaje, le introducían textos para reforzar, tal vez, alguna enseñanza que estaban necesitando enseñar en su región y que no estaba, tal vez, en el escrito original. Entonces, una cosa que puede haber sucedido es que, como dice la tradición, el escrito original haya sido de Bernabé, y alguien que la copió y la adaptó a la necesidad de alguna iglesia concreta, digamos, de aquel periodo, le agregó, por algún motivo histórico relacionado a los temas de los judíos, el hecho de la destrucción de Jerusalén. Y esto, para los que estudiamos la Biblia, no debería ser nada, para nada escandaloso, porque, ¿cómo podemos nosotros decir que Moisés escribió la totalidad del Pentateuco cuando el Pentateuco describe la muerte de Moisés? ¿Cómo pudo Moisés relatar su propia muerte? Es que no, es que los escritos de Moisés fueron modificados después para añadir el relato de la muerte, ¿sí? Y justamente el escrito que fue modificado para añadir el relato de la muerte es aquel escrito que dice que está prohibido añadirle o quitarle nada. Bueno, ahí los protestantes tienen un pequeñito problema para interpretar ese texto, pero lo que quiero decir con esto es que es fácilmente explicable por qué la tradición apostólica atribuyó al escrito en general al apóstol San Bernabé y cómo es que la copia que nosotros tenemos, eso es importante, la copia que nos ha llegado hasta nosotros contiene una referencia a la destrucción de Jerusalén. Posiblemente porque la copia que tenemos nosotros no sea exactamente la original de Bernabé, sino que se le introdujo por alguna necesidad concreta de una iglesia este párrafo donde se menciona a la destrucción de Jerusalén. Con lo cual quedaría resuelto el tema de la autoría, que algo similar pasa, yo comenté algo de esto también en el video que hice recientemente en mi canal El Depósito de la Fe, para quienes estén interesados, el video que hice sobre Cuadrato, que la tradición de la iglesia dice que Cuadrato le escribió al emperador Bernabé, perdón, al emperador, que le escribió al emperador Adriano, pero una de las copias que nosotros tenemos, que es la traducción al siríaco, dice que fue escrito al emperador Adriano Antonino Pío. Y uno dice, bueno, la tradición dice que fue al primer Adriano, pero la copia que tenemos dice que fue para el segundo Adriano. ¿Y cómo lo resolvemos? De la misma manera, quien recibió originalmente la copia, como dice la tradición, fue el primer Adriano y el segundo Adriano recibió otra copia y de esa segunda copia se hizo una traducción al siríaco y es la copia que tenemos nosotros. Acá pasó lo mismo seguramente con la epístola de Bernabé. Es, como dice la tradición, un escrito del siglo I de un compañero del apóstol Pablo y muy probablemente tuvo una modificación por algún motivo que desconocemos y se le añadió el pasaje de la destrucción de Jerusalén. Por lo cual, los historiadores modernos tienden a fecharla de una manera mucho más tardía y no, como dice la tradición de la iglesia, como un escrito del siglo I. Eso es una buena observación. De hecho, incluso aún en nuestros tiempos modernos es muy común que cuando algún autor publica un libro, es común que después saquen la segunda edición, por decirlo así. Que dicho sea de paso, muchas veces hablamos, ¿no? Que la segunda edición, la tercera edición, ¿pero qué significa? Significa que tuvieron que regresar al texto original y hacer alguna adaptación o alguna actualización y lo mismo sucede no solo en nuestros tiempos modernos, ¿verdad, Leonardo? Qué buen dato, realmente. Sí, también sucedía. Una comparación. Sí, así es y también sucedía, ¿no? No solo con la literatura de nuestro tiempo, sino con la literatura antigua de la misma manera. En otras palabras, los seres humanos no somos muy distintos. Los seres humanos del siglo XXI, no somos muy distintos a los seres humanos del siglo I, pero buena acotación, Leonardo. Y también me venía a la mente, Leonardo, mientras te escuchaba, que nadie nos dice que Bernabé no estaba incluso vivo cuando en el 70 llegan las legiones romanas en la guerra contra, pues no guerra, sino en esta invasión, ¿no? No sé cuál sea la palabra exacta, ¿no? Cuando llegan las legiones romanas a sitiar la ciudad de Jerusalén, que es en el año 70, no sabemos si incluso Bernabé, el compañero del apóstol Pablo, estaba vivo. Nosotros sabemos que San Pablo es martirizado aproximadamente en el año 66, 67. Puede haber alguna variación. Alrededor de esta fecha, San Pablo es martirizado. Y Bernabé, se puede pensar que era de una edad semejante a la del apóstol San Pablo. Entonces, existe la posibilidad de que Bernabé estuviese vivo aún después de la destrucción del templo de Jerusalén. Pero creo que el ejemplo que nos ha dado Leonardo, comparándolo con el Deuteronomio, donde sabemos que la autoría se le atribuye a Moisés. Los cinco primeros libros se le atribuyen a Moisés. Pero en este quinto libro, el libro del Deuteronomio, se habla de la muerte de Moisés. Ahora, no se sigue que como se narra la muerte de Moisés, no se sigue que por lo tanto queda descartada la autoría, mosaica, la autoría de Moisés, sino como ya lo señaló Leonardo, es muy posible, como se hace a menudo aún en nuestros días, que alguien fue y agregó la muerte de Moisés. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un hombre muy especial, muy particular. Estamos hablando del mediador humano de la antigua alianza. Entonces, era justo incluir la narrativa que hablase de Moisés y su muerte, ¿no? Sus últimos días. Muy bien. Volviendo, Bernabé. Volviendo, Bernabé. Muy buen paréntesis. Pero sí, ahora, en cuanto a Bernabé, ok, también es justo señalar que, porque algunos se preguntarán, bueno, este escrito de Bernabé, si pertenece al siglo I, y si damos por sentada la autoría de Bernabé, el compañero del apóstol Pablo, que fue un hombre de Dios. Entonces, ¿por qué es que no lo tenemos en nuestra Biblia? ¿Por qué no aparece esta epístola de Bernabé en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento? Pues esa sería una buena pregunta, ¿no? Y aquí es donde yo quisiera decirles que los dos padres de la iglesia, los dos escritores primitivos que mencioné, les mencioné a Tertuliano, perdón, Clemente Alejandría, y les mencioné a Orígenes, que los dos le atribuyen a Bernabé, compañero de San Pablo, la autoría de esta epístola, esta carta de Bernabé. Y lo que debemos también para poner un balance, ellos se la atribuyen a él, y hablan de esta carta con mucha, la citan como un documento, como una carta de mucha autoridad. También hay que decir que Eusebio, Eusebio de Cesarea, el que ha escrito la famosa historia eclesiástica, que es uno de los primeros tratados de historia cristiana, Eusebio, quien vive a principios del siglo IV, él dejó muy en claro que aunque si era una carta altamente estimada, sin embargo, no pertenecía al canon de la sagrada escritura, no pertenecía, no podría ser considerada como una carta inspirada. Recuerden, no porque una carta no sea inspirada, no significa que la vamos a tirar a la basura, significa que su origen no es divino, pero de ahí no se sigue, repito, no se sigue que su contenido no sea válido o no sea instructivo o no sea digno de ser contemplado por los cristianos. Siempre se ha hecho, siempre se ha considerado esta carta y se ha sido leída, ha sido meditada, ha sido citada en las obras de algunos padres de la iglesia, solo para traer un poco de balance, ¿no? Este, bueno, en cuanto a la carta, porque el tiempo me está ganando, en cuanto a la carta, les menciono que esta carta contiene 21 capítulos, obviamente fue escrita en griego, al igual que las otras cartas del Nuevo Testamento y todavía la razón que la tenemos incluso traducida al castellano, que dicho sea de paso, si ustedes la quieren leer, la pueden encontrar incluso en internet, obviamente en castellano, pero a nosotros nos ha llegado a través de algunos códices, ustedes saben que hay algunos códices, entre ellos el sinaítico, el códice sinaítico, parte de este códice, para hacerlo muy sencillo, un códice es un libro, es un libro, una especie de, es una especie de biblia, aunque no es precisamente una biblia, es un libro grueso con muchos libros pequeños, por así decirlo, y en este códice, o en este libro sinaítico, ahí, entre los libros inspirados, se incluía a Bernabé, es por eso que algunos pensaban que pertenecía incluso al canon, algunos consideraban que Bernabé debería ser considerado una carta, una carta inspirada, pero, bueno, sabemos que esto no es así, pero siempre se le tuvo en muy, en muy alta estima, ok, muy bien, en la carta Bernabé es interesante porque algunos han querido atacar a la carta de Bernabé diciendo que es una carta anti judía, es decir, antisemita, como algunos quieren utilizar la expresión, es decir, como si la carta de Bernabé fuera un ataque contra los judíos, cosa que no es así, no sé si tú habías escuchado acerca de esto, Leonardo. Mira, te puedo decir el famoso principio de vida y reinarás que utiliza el diablo, bueno, atacan por separado a la epístola de Bernabé y los que atacan a la epístola de Bernabé se olvidan de decir que todos los otros escritos de toda la patrística desde el siglo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el siglo 18, 19, todos dicen exactamente lo mismo de los judíos. Entonces, quieren hacer creer que justamente es la epístola de Bernabé la que es anti judía, cuando en realidad toda la escritura eclesiástica de los primeros siglos dice exactamente lo mismo de los judíos. Algunos con palabras un poco más medidas, otros con algunas palabras un poquito tal vez más fuertes, pero todos dicen lo que dice la profecía de la Biblia. El que no creyera al profeta enviado por Dios, la profecía de Deuteronomio capítulo 18, el que no creyera a este profeta refiriéndose a Cristo será cortado del pueblo y justamente es Pedro, si no me equivoco en el capítulo 2 de Hechos cuando cita en el capítulo 2 o en el capítulo 4 o 5 cuando está enfrente del Sanedrín creo que dice que el que no le creyera a Cristo sería cortado del pueblo. Entonces, la iglesia primitiva enseñó eso y la iglesia es el Israel de Dios, el remanente que creyó en Cristo y el pueblo de Israel antiguo fueron cortados como dice Pablo en Romanos capítulo 9 que fueron desgajados 9 o 10 no me acuerdo bien ahora pero Romanos capítulo 10 creo que dice que fueron desgajados del olivo normal para que los gentiles fueran injertados contra la natura. entonces lo que dicen estos que quieren impugnar la epístola de Bernabé en realidad y en esto permitime hacer un pequeñito paréntesis son porque son defensores de la protestantización de la iglesia católica en donde hasta la misma hermenéutica de la iglesia católica o la misma manera de interpretar la biblia en la iglesia católica está queriendo ser arrastrada lenta y paulatinamente al literalismo excesivo de los protestantes y cuál es el problema que justamente la epístola de Bernabé es un tratado de hermenéutica no es que quiera atacar a los judíos sino que lo que ataca es la interpretación literalista del antiguo testamento y hace una un resumen de cómo debería interpretarse el antiguo testamento de una forma alegórica estableciendo lo que la iglesia del siglo I ha enseñado y lo que en el mismo catecismo tenemos hoy de nuestra iglesia que hay un triple sentido lo digo con las palabras de los primeros padres de la iglesia un sentido literal que es el sentido histórico del texto un sentido moral que es la aplicación que uno hace para ver cómo me afecta ese texto a mí en mi vida qué tengo que hacer yo con ese texto y después un sentido espiritual o alegórico que surge y debe estar sujeto al sentido literal pero es una interpretación alegórica del pasaje del antiguo testamento y cuando uno lee por ejemplo el evangelio de San Mateo uno se da cuenta de que todas las profecías son interpretadas no digo todas pero buena parte probablemente más de la mitad de las profecías que se citan allí en el evangelio según San Mateo son interpretadas alegóricamente de Egipto tomé a mi hijo vos vas lees el pasaje del evangelio de Mateo y ese pasaje se refiere a cuando el pueblo de Israel fue sacado de Israel para ser introducido en Canaán pero el apóstol el apóstol Mateo cuando interpreta alegóricamente ese texto dice se refiere a Cristo no a Israel se refiere a Cristo ¿se entiende? y como ese un montón de pasajes a lo mismo apóstol Pablo ¿no es cierto? ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? o lo dice enteramente por nosotros en relación a no pondrás bozal al buey que trilla ¿y qué está diciendo? eso es una alegoría es una interpretación Pablo está interpretando alegóricamente el antiguo testamento o cuando habla del monte de Sara y de Agar dice estas dos mujeres son los dos pueblos la una da hijos de esclavitud y la otra da hijos de libertad dice ¿no ves? creo que lo escribo los relatos que esto es una alegoría entonces la biblia nos enseña que el antiguo testamento se interpreta alegóricamente además de literalmente y justamente los que quieren impugnar la epístola de Bernabé la quieren impugnar porque no es que intente disminuir el sentido literal sino que se dedica a hablar exclusivamente de que el antiguo testamento de punta a punta tiene un sentido espiritual que la iglesia lo conocía estaba en el depósito de la fe y esto es sumamente importante las doctrinas de la iglesia católica se basan no solamente en la interpretación literal de la biblia sino también en la interpretación alegórica del antiguo testamento e incluso del nuevo testamento mayormente de los evangelios no de las epístolas sino de los actos hechos por Cristo entonces si la iglesia se está protestantizando paulatinamente como en algún momento tal vez haré un video en mi canal si la iglesia se está protestantizando por medio de la no solo de la teología sino de la hermenéutica es muy comprensible que esa protestantización comience por empezar a disminuir el sentido literal el sentido alegórico que tiene el antiguo testamento para dejarle solamente el sentido literal y claro si quitas de lado el sentido espiritual de las escrituras seguramente terminarás empezando a dudar de todas las doctrinas de la iglesia católica y empezarás a darle fuerza a las doctrinas erradas de los protestantes basadas en una interpretación y en un sistema de interpretación limitado recortado y mutilado razón por la cual para los que son impugnadores del epístolo de Bernabé no les gusta porque justamente es la carta que demuestra cómo debe interpretarse el antiguo testamento además de literalmente así es bueno pues ya saben ya saben qué responder cuando escuchen que se quiera considerar a la epístola de Bernabé como una epístola anti judía eso está muy lejos de la verdad como bien ya lo ha señalado Leonardo esto se debe a una influencia de la interpretación protestante que es casi exclusiva casi exclusivamente literal ellos le llaman la interpretación gramática histórica literal en otras palabras si ustedes se escuchan muy bonito la interpretación gramatical histórica literal hay algo que hay algo que ahí no se menciona que es precisamente el énfasis que ha puesto nuestro hermano Leonardo dejan afuera la parte espiritual la interpretación alegórica que el mismo apóstol San Pablo y otros escritores bíblicos utilizan entonces tristemente eso está también entrando a la iglesia y debemos de ser cuidadosos pero bueno creo que ha quedado sentada la base de que la epístola de Bernabé de ninguna manera es anti judía simple y sencillamente en continuación con la hermenéutica de los apóstoles utiliza el método alegórico para hablar de los pasajes del antiguo testamento y ya para dar lugar a lo siguiente les menciono en la epístola de Bernabé se habla de los sacrificios espirituales él va a los sacrificios del antiguo testamento y él señala hacia qué realidad apuntaban esos sacrificios habla también del ayuno que agrada al señor habla también incluso del fin de los tiempos habla de la redención por la sangre de cristo como la sangre de los animales no tenía el poder para redimir habla de la roca que es cristo bueno y así sucesivamente habla mucho de lo que es la tipología él va al antiguo testamento a los libros de la ley de moisés y a los libros proféticos y hace una exposición de cómo todas estas cosas eran tipos eran figuras que apuntaban hacia una realidad futura que es cristo y cómo esto ha de aplicarse a la iglesia la iglesia es el israel de dios cristo es el israel de dios es el siervo de dios es el israel de dios y nosotros en virtud de que estamos unidos a cristo somos parte del israel de dios esto no es antijudío esto no es como algunos le quieren llamar la teología del reemplazo dando a entender de que la iglesia ha usurpado a israel no la iglesia no ha usurpado a israel la iglesia es el israel de dios y la iglesia en su primera instancia era judía la iglesia estaba compuesta por puros judíos pero judíos verdaderos judíos que creían en jesucristo después a nosotros gentiles se nos dio la oportunidad de entrar por la fe en cristo jesús y hemos sido incertados la iglesia es el cumplimiento de todo de todo el plan de dios de las promesas de dios pero bueno podemos decir mucho de bernabé pero bueno aquí vamos a dejarlo recuerden que esto solamente es una introducción y una introducción breve tenemos otros padres que queremos cubrir y le vamos a dar lugar a nuestro hermano leonardo adelante leonardo bueno muchas gracias jose no quiero entrar a decir de tertuliano sin antes decir que la epístola de bernabé fue una epístola fundamental en mi proceso de conversión porque fue justamente bernabé que me confirmó que la biblia no debía interpretarse como interpretamos los evangélicos y eso justamente me permitió entender muchas enseñanzas en la iglesia católica que son dadas a partir de interpretaciones tipológicas del antiguo testamento y que yo me hubiera sido más difícil aceptarlas si precisamente la epístola de bernabé no hubiera sido como una especie de juan el bautista que allanó el camino para que después viniera el mesías bueno la epístola de bernabé fue algo que allanó el camino para que después mi corazón fuera terreno fértil y aceptara con mayor gracia las enseñanzas de los padres de la iglesia y del catecismo simplemente eso que formó parte importante de mi proceso de conversión bueno como decíamos nos toca hablar de tertuliano quien fue tertuliano porque es importante bueno por varios motivos es importante primero decimos que él nació en cartago áfrica allí por el año 155 lo cual lo sitúa como casi contemporáneo de varios de los discípulos de los discípulos de los apóstoles punto número uno por el cual es importante porque está muy cerca de los discípulos apostólicos segunda razón por la que fue muy importante es porque aún siendo inconverso fue uno de los abogados más famosos de roma hasta la literatura secular lo menciona como un abogado muy prominente dentro de la ciudad de roma imaginemos no que roma no era un pueblito perdido ahí estaba la crema de la crema los más destacados entre los más destacados y tertuliano era un destacado entre los destacados abogados de roma y este destacado abogado de roma se convierte al cristianismo y él que hizo se convierte en un apologeta católico en donde usa argumentos de abogado todas sus discusiones todos sus libros apologéticos presentan al cristianismo como si fuera un acusado y él se pone como el abogado defensor del acusado y al imperio romano o a los emperadores o a los falsos acusadores del cristianismo lo sienten en el banquillo de los acusadores entonces tiene una estrategia bastante interesante en donde al margen de que está involucrado su temperamento él lo que busca es defender la inocencia de la iglesia al margen de que lo hacía enseñando las doctrinas pero tiene este enfoque de me comporto como un abogado defensor en un juicio él se convierte más o menos a los 40 años y de roma entonces regresa a cartago y aún siendo ya un hombre casado es ordenado sacerdote es uno de los pocos casos que tenemos de hombres que siendo casados fueron allá fueron consagrados al sacerdocio no sé las circunstancias no conozco digamos si como en muchos otros casos ocurrió él se mantuvo célibe aún siendo casado digamos se mantuvo una abstinencia en relación a su esposa como hacían muchos en aquella época lo desconozco pero lo que sí sabemos es que era un hombre casado y allí se dedicó allí en cartago a la labor literaria y apologética no sabemos cuál es la causa de su conversión pero él se nota en sus escritos que admira mucho a los mártires él es muy vehemente en su temperamento y admira mucho el llevar el cristianismo hasta sus últimas consecuencias siendo el martirio digamos la cereza del postre la mejor forma de mostrarle a Cristo el amor que uno tiene por él él es quien dice la sangre de los mártires es la semilla de los cristianos frase que se ha hecho muy popular que irónico entre los protestantes y los protestantes que usan esa frase no saben que quien inventó o quien dijo esa frase fue un católico un católico que era sacerdote que creía en la transubstanciación que creía en el bautismo para la regeneración del alma que creía que el bautismo era para perdonar pecado que creía en los sacramentos de la iglesia que se sujetaba al papa etcétera 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 bueno él escribe 31 obras que tenemos conservadas y 15 obras que tenemos al menos al día de las literaturas más moderna que tengo y que dispongo 15 de esas obras están perdidas y se le atribuyen 6 escritos de los cuales se duda de su autoría yo personalmente no he podido constatar cuáles son los argumentos a favor o en contra para dudar de su autoría pero tendríamos 31 obras consideradas auténticas 15 de las que se conoce que son auténticas pero no las tenemos y 6 que las tenemos pero se duda de que sea él el autor ese es el primer es el primer escritor eclesiástico en escribir en latín él comienza a escribir sobre finales del siglo 2 con lo cual ya tenemos una fecha a partir de la cual se deja de escribir a la iglesia en latín en griego y se empieza a escribir en latín lamentablemente y este es el aspecto triste de la vida de tertuliano en el año 207 él se pasa al sismo al sisma de los montanistas si alguien quiere saber quiénes eran los montanistas en el vídeo que hice en mi canal de San Cuadrato el profeta ahí hago pero una muy breve reseña incompleta seguramente pero muy breve reseña de quiénes son y qué creían y cómo se caracterizaban a los montanistas bueno los montanistas se caracterizaban básicamente por creer en profecías al estilo pentecostal esas profecías frenéticas de personas balbuceando en éxtasis y también se caracterizaban por un rigorismo en donde no aceptaban a las personas que caían en pecados graves para ellos no había perdón eran personas que se habían condenado para siempre y así caían en un montón de rigorismos y excesivos que la iglesia no enseñaba entonces como él no estaba de acuerdo con eso él tomó la posición de bueno no me gusta la iglesia y me voy con los montanistas después tampoco le gustaría los montanistas y se fundó su propia secta llamada los tertulianistas y alguien que empezó muy bien terminó mal alguien que terminó como gran amigo y defensor de los papas terminó acusando a los papas algo tristemente similar a lo que le ocurrió a Lutero de quien tenemos escritos muy hermosos alabando a la virgen y defendiendo un montón de doctrinas de la iglesia católica y después se volvió un enemigo acérrimo de la verdad y de la iglesia de Cristo esto es lo que le ocurrió a tertuliano un grandísimo defensor valiosísimo porque sus escritos son increíblemente teológicos es quien eleva por encima de todos los escritores anteriores la teología de la iglesia a un nivel increíble un nivel de profundidad increíble pero en su falta de comprensión su falta de tolerancia su falta de perdón en su falta de paciencia como él mismo reconoce que a él le faltaba mucha paciencia él no supo tener paciencia con las flaquezas de muchos de los obispos de la iglesia católica y decidió apartarse de la iglesia y fundar irse con una secta recién fundada por un tal montano se caracteriza por ser frontal como todo buen abogado y sus argumentos y su estilo apologético es bastante agresivo él tiene un estilo apologético en donde él tiende a aplastar la creencia de su enemigo porque lo considera casi un enemigo a aquel quien tiene en el banquillo de los acusados y yo saqué una lección importante en mi vida porque encuentro que cuando leo los otros apologistas de la iglesia católica que tratan de la iglesia católica del siglo 2 que tratan de tender puentes para ganarse la amistad de las otras personas tratan de no atacarlos les muestran el error pero lo hacen de una manera muy amable ellos se quedaron en la iglesia católica y este estilo apologético tan vehemente tan agresivo tan falto de compasión o tan falto tal vez de tacto para decir las cosas terminó ganando el juicio pero él mismo terminó yéndose fuera de la iglesia católica es una triste realidad con la que los que nos dedicamos a la apologética tenemos que meditar mucho de cuál es nuestro estilo de apologética porque no le pasó eso solamente a tertuliano también a tassiano le pasó lo mismo siendo él demasiado estricto demasiado intransigente terminó justamente yéndose con los encratitas una secta gnóstica y él fue un gran apologista del siglo 2 también entonces hay que tener cuidado como uno intenta defender la fe porque si uno se hace demasiado intransigente demasiado agresivo cuidado Cristo también rechaza a esas personas me viene a la mente un protestante que se convirtió al catolicismo y también se convirtió en un en un apologista en un apologeta y muy bueno la verdad con muy buena educación este muy inteligente pero le sucedió algo similar a lo que nuestro hermano Leonardo nos está comentando terminó haciéndose sede vacantista y y es lamentable es muy es muy triste porque ahora los apologistas protestantes lo utilizan a él como un ejemplo dicen no dicen ustedes protestantes que se hacen católicos al rato van a terminar como fulano de tal se van a ya ni siquiera van a reconocer a la iglesia católica y van a decir que que los papas no son papas y lo usan a él pues lo lo utilizan el ejemplo aunque nada tiene que ver siempre en los debates lo quieren mencionar a él y no tiene que ver nada con el tema que se está tratando pero bueno ellos lo hacen como 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 haciendo bullying no haciendo burla o de manera sarcástica no no mira fulano que se convirtió y míralo donde está ahora ya es es un sede vacantista bueno y es lamentable y si debemos cuidar nuestra actitud nuestro espíritu debemos permanecer humildes y también me vino a la mente Leonardo el problema de la autoridad que es la esencia del protestantismo precisamente ahora que mencionabas Leonardo como él tuvo desacuerdo con ciertos obispos y no se sujetó y al último él quiso hacer la iglesia a su manera muy rigorista me viene a la mente a los puritanos el espíritu puritano es ese que pertenecían a la iglesia anglicana y ellos dijeron no esto no es suficiente necesitamos ser más más puros y se separaron pero después entre los puritanos han salido ramas sin contar ese es el espíritu puritano siempre se están purificando y siempre se están separando según ellos y si hay que tener cuidado me venía eso a la mente el problema del protestantismo es que no hay una sujeción no hay un reconocimiento de la autoridad que Cristo ha delegado que es es la iglesia adelante Leonardo bueno justamente esto que decís del tema de los puritanos es el párrafo que tengo acá para comentar antes de entrar a comentar el tema de los escritos de tertuliano porque justamente en mi proceso de conversión yo te había comentado lo pueden ver en el video de mi testimonio que está en el canal de José y también tengo una copia en mi canal en una de las etapas yo entro a estudiar a los reformadores a los reformadores de los reformadores anabaptistas menonitas y todos estos grupos ¿no es cierto? y justamente ellos en sus escritos y en los libros que a mí me terminaron de sacar del protestantismo y tratar de un poco introducirme de a poco al catolicismo ellos usan mucho a tertuliano lo usan mucho y lo usan en el cierto sentido bien no discriminando tal vez cuáles escritos fueron de tertuliano cuando era católico y cuando se fue a los montanistas pero si lo usan lo usan porque justamente es un ejemplo del espíritu de los anabaptistas los menonitas nada siempre dividiéndose porque si no me gusta el color de tu corbata o si te afeitaste poco o si te viniste mal peinado o si un día no sé tenés que cambiarte no podés con esa presencia no podés así o yo no estoy de acuerdo con que le hayas puesto la coma o el acento en tal lugar entonces yo me voy ese espíritu viste extremadamente divisivo bueno eso fue lo que le pasó a tertuliano no es algo que haya inventado ni Lutero ni los reformadores nada nuevo hay debajo del sol dice el sabio Salomón en Eclesiastes estas cosas ya existían en los primeros siglos y tertuliano le pasó como a Lutero y como a muchos otros en su rigorismo excesivo terminó cometiendo uno de los grandes pecados que se cometía en la iglesia y es producir un sismo qué triste qué triste bueno vamos a hablar un poco de los escritos de tertuliano cuando él todavía es católico su escrito más importante se llama Apologeticum en latín o el apologista y lo escribe alrededor del año 197 es la obra más importante de tertuliano y él se presenta como un abogado defensor del cristianismo en litigio contra los gobernantes romanos luego tenemos otro escrito llamado a las naciones que también lo escribe aproximadamente por el año 197 y es similar al apologista pero es un poco más filósofo no se pone tan duro porque aquí él está dirigiéndose en general al paganismo pero es un estilo también apologista al estilo de Apologeticum luego tenemos Testimonio del Alma que también es un escrito que se escribe alrededor del año 197 y es un tratado sobre la existencia de Dios basado en la existencia del alma luego tiene un escrito llamado Contrahermógenes que se escribe alrededor del año 200 que es contra los gnósticos valentinianos recordemos que durante el siglo II estaban en su pleno apogeo digamos las sectas porque eran un montón de distintas denominaciones agrupadas bajo la clasificación gnóstico así como hoy tenemos miles de sectas llamadas evangélicos bueno allí había miles de sectas llamadas gnósticos cada uno con su propia denominación pero con un cuerpo teológico bastante parecido después él escribe un escrito que se llama Ad Uxorem o a su mujer que es uno de sus escritos que escribe a su esposa entre los años 200 y 206 tratándola de disuadir a su esposa de volver a casarse en el caso de que enviudara fíjense hasta qué punto la iglesia primitiva valoraba el concepto del celibato o de la castidad que dice sería bueno que si vos enviudaras no te volvieras a casar y empieza a enumerar las virtudes de la castidad luego él en otras cartas relajaría un poquitito esa petición que le hace a su esposa pero lo interesante de esa carta es justamente mostrar cómo la iglesia tenía en altísima estima el tema de la virginidad la castidad la viudez tal como lo enseña el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento luego escribe también una carta que se llama sobre el vero de las vírgenes bueno obviamente habla sobre el tema de la vestimenta de lo que hoy serían las monjas en aquella época se le llamaban las vírgenes ¿dónde están las monjas? ¿y dónde eso es un invento de la iglesia católica? bueno siglo II ya están allí y Tertuliano habla acerca de cómo debían vestirse la modestia es muy interesante porque habla de la necesidad de obedecer a 1 Corintios 11 algo que muchas veces en las iglesias católicas se ha dejado de usar el tema del velo la iglesia primitiva usaba el velo y no solamente Tertuliano porque alguno podrá decir no pero Tertuliano no es un rigorista no los que estaban antes de él y los que vinieron después y que no eran tan rigoristas también enseñaban lo mismo dice que si las mujeres no que si las mujeres de afuera usaban el velo ¿por qué no deberían usarlo también estando adentro? y explica entonces la forma en la que se vestían las monjas luego escribe otro escrito que se llama contra los judíos que es un debate entre un cristiano y un judío que motivó a Tertuliano a profundizar sobre los temas tratados en ese debate y lo puso digamos por escrito luego hay otro escrito que se llama la prescripción de los herejes que este libro no le va a gustar a los protestantes para nada porque justamente el argumento recordemos que Tertuliano es un abogado entonces su argumento para desacreditar a los herejes es diciendo ¿qué haces vos citando mi biblia? no te pertenece no le escribiste vos esos escritos no los escribieron tus santos los escribieron los santos y la iglesia católica así que tu causa está prescripta y como no tenés derecho a utilizar y citar la biblia tu causa está perdida bueno ¿qué tienen que hacer los protestantes queriendo interpretar una escritura que ellos no recibieron que el Espíritu Santo no los inspiró a ellos sino que inspiró a escritores católicos que creían en las doctrinas católicas justamente la iglesia católica hoy con toda seguridad y tranquilidad puede decir ¿qué hace un protestante poniendo en su boca los testimonios de Dios cuando no le cree al Dios de los testimonios en sus enseñanzas? ese es el argumento del escrito la prescripción de los herejes otro tratado que no le gusta a los protestantes que se llama sobre el bautismo es una obra apologética en defensa del sacramento contra la herejía cainita de Cartago que negaba la necesidad del bautismo para salvación ¿ya había gente que negaba el bautismo como necesario para la salvación? sí nada nuevo hay debajo del sol y estos protestantes llamados caininitas decían que no era necesario el uso protestante en el sentido de asimilar la enseñanza decía que no era necesario usar del sacramento del bautismo para que una persona se salvara y Tertuliano dice es extremadamente importante es absolutamente imprescindible para la salvación que una persona se bautice porque es en el bautismo en el momento que recibe la salvación su décimo escrito otro texto que no le gusta a los protestantes porque se llama sobre la penitencia ¿de qué puede hablar? del sacramento de la reconciliación bueno habla de los que caían en los pecados graves y cómo debían ser admitidos para ser restaurados en la iglesia su proceso de penitencia justamente también sobre los catecúmenos que caían en algún pecado grave antes de su bautismo se nota su catolicidad en este tema porque luego de su periodo montanista él escribe otro libro sobre este tema ya con un rigorismo típico del montanismo en donde él ya no quiere admitir a los que caían en pecados graves él se contradice al igual que le pasó a Lutero escribió una cosa siendo católico y como protestante después escribió otra un tratado sobre la pureza donde pretende probar que la iglesia no tiene poder para perdonar los pecados capitales de odatría fornicación y homicidio al margen de que está equivocado en decir que la iglesia no tiene poder para perdonar esos pecados él lo que está confesando es que la iglesia tiene poder para perdonar los pecados veniales ¿se entiende? entonces a pesar de que es un escrito donde intenta atacar un aspecto del sacramento de la reconciliación implícitamente está reconociendo la existencia de esa doctrina incluso antes de él porque la señala como una doctrina recibida de los apóstoles otro tratado que se llama exhortación a la castidad escrita para un amigo suyo que recientemente había enviudado y otro tratado que se llama el manto en donde se defiende de por qué él había dejado de utilizar las vestimentas romanas para empezar a vestirse como los sobre los griegos entonces termino aquí con lo de tertuliano fíjense como a pesar de que él se pasa a la secta montanista los montanistas salvo por el tema de la profecía y por el tema de su rigorismo no porque estuviera mal creer en la profecía sino porque sus profetas no eran profetas al estilo como la iglesia católica de lo cual ya hablé en mi vídeo sobre el cuadrato pero él en estos escritos a pesar de que algunos son católicos y otros ya en su periodo montanista él claramente refuta o defiende todos los sacramentos de la iglesia católica y muchas de las doctrinas de la iglesia católica refutando a los protestantes y lo quieren tomar como un abanderado de de ser reforma o sea tertuliano su abanderado entre comillas refuta a los protestantes a los a los dijimos menonitas y todos estos grupos de los reformadores de los reformadores José no sé si querés aportar algo si no pues ahí se ve se ve claramente este cuando él habla de la iglesia teniendo autoridad para perdonar pecados no niega que la iglesia tenga el poder y obviamente no cuando decimos la iglesia no solo nos referimos a la iglesia así como en general a todos y cada uno de sus miembros sino obviamente cuando él habla de la iglesia teniendo poder para perdonar pecados obviamente se está refiriendo a los ministros autorizados o más bien para usar la palabra los ministros ordenados y aquí hay una una nota apologética no que ni el mismo tertuliano que por decirlo así se volvió anticatólico en ciertas áreas ni él mismo rechaza o niega esta autoridad que la iglesia tenía de Cristo para perdonar pecados sino que su objeción era que había ciertos pecados ciertos pecados graves que la que la iglesia no podía perdonar o sea en ningún momento hizo lo que muchos protestantes de nuestros días hacen que dicen que la iglesia no tiene la autoridad de Cristo para perdonar pecados en otras palabras es un ataque al sacramento como lo señalaste al sacramento de la reconciliación entonces aquí tenemos a un protestante por así decirlo usando la palabra protestante de una manera muy flexible tenemos a un protestante del siglo segundo principios del siglo tercero escribiendo contra la iglesia o contra ciertas doctrinas de la iglesia y ni él mismo se atreve no va a los extremos que los protestantes del tiempo moderno si llegan diciendo que no la iglesia no puede perdonar pecados en lo absoluto eso es una novedad cualquier historiador se puede dar cuenta esto es algo nuevo ni siquiera el mismo tertuliano cuando se volvió montanista ni siquiera él mismo levantó sus argumentos contra la iglesia eso me llama mucho la atención y creo que es un buen punto apologético este y bueno creo yo que él escribe bastante yo sé que has hecho tu mayor esfuerzo para resumirlo este de manera muy 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 breve es que cada cada uno de estos es que ya estamos entrando hermanos tengan en consideración lo siguiente ahorita el hermano Leonardo ya está ya está entrando con los padres que más escribieron al menos que tenemos más literatura disponible recuerden que los padres apostólicos que fueron los primeros que hemos cubierto de ellos no tenemos mucha literatura es muy poca la literatura que tenemos tal vez con excepción de Ignacio este y aún él a pesar de que tenemos cartas a diferentes iglesias aún del mismo San Ignacio de Antioquía no tenemos no tenemos tanta literatura como si la tenemos de tertuliano y de los padres que estaremos cubriendo este en el futuro no entonces este no yo creo que ha quedado muy claro Leonardo lo que nos has compartido este no sé si tienes ahí alguna nota este en cuanto a la apologética algo que viste ahí en tertuliano que tenga alguna aplicación este quieras compartirnos mira me he salteado muchas cosas pero en general si uno menciona o hace un resumen o una síntesis de todos estos escritos uno puede percibir su constante lucha contra contra el gnosticismo y justamente fue tertuliano al margen de que yo cuando estaba en mi proceso de conversión no sabía o no entendía bien los límites de lo que había hecho tertuliano antes o después de hacerse montanista tertuliano me mostraba con mucha claridad estos elementos católicos en la iglesia del primer siglo y del siglo segundo y él fue uno de los que más colaboró junto también con San Ireneo también en mostrarme este paralelismo que hay entre los gnósticos y los dosetas de los primeros siglos y no tanto con los reformadores que hay un parecido sino más bien con los evangélicos los evangélicos son los más parecidos a a los a los gnósticos y a los dosetas del primer siglo e incluso hay algunos que se parecen todavía más porque al negar la trinidad todavía se parecen incluso más a los dosetas y y a los gnósticos y en todos estos libros que que tertuliano escribe sea tanto desde su postura católica como desde su postura montanista siempre está atacando estas mismas doctrinas que son las defendidas por los por los hermanos separados entonces uno puede entender con mucha facilidad por qué a un hermano separado nada le dice nada le dicen acerca de estos escritos yo te aseguro que he leído muchos no puedo decir muchos he leído bastantes libros sobre historia y la iglesia en mi periodo como evangélico y los libros muy rara vez te van a decir los nombres de estos escritos ni siquiera los mencionan para que no vayas y los busques porque yo leo esto acá en este video y te aseguro que va a haber personas que van a querer y decir a ver qué qué dijo tertuliano en tal libro qué dijo y un católico no va a tener problema en satisfacer ese interés en leer estas escrituras al margen de que va a tener que tener cuidado con ciertas cosas montanistas pero a un protestante le van a ocultar la existencia de estos nombres si tertuliano fue un grande pero por qué si no sabemos ni los nombres no me decís ni los nombres de los escritos por qué porque lo que describe acá es doctrina católica aunque en algunos casos doctrina católica un poco desviada pero está en defensa del 80% de las doctrinas católicas todos sus escritos aún como montanistas defienden el 80% de las doctrinas y prácticas de la iglesia católica así es fíjate ahora que te escuchaba decir que comúnmente en los grupos evangélicos en las denominaciones protestantes de corte evangélico de hecho en esos grupos como ya lo señalas hay semejanzas hay ciertas similitudes no vamos a decir que son idénticos pero hay semejanzas a estos grupos ya sea a esos grupos que se desviaron como los montanistas o incluso los marcionistas o grupos gnósticos que como ya lo señalaste características de los grupos gnósticos las podemos encontrar en ciertos en ciertas denominaciones este protestantes de corte evangélico de nuestros días yo me doy cuenta de esto Leonardo seguramente ya lo estás comenzando a ver tú en tu en tu canal hay muchas personas que van a venir y hacer comentarios referente a la liturgia referente a la jerarquía del papa los obispos los sacerdotes todo lo que tiene que ver con la parte visible física material la liturgia lo que es el orden la jerarquía lo que son por ejemplo las oraciones preestablecidas que se usan como parte de la liturgia ni se diga las imágenes ni se diga la utilización del incienso todo esto que tiene que ver con la parte física visible palpable material de nuestra fe de nuestra hermosa fe católica hay grupos evangélicos que van a venir y van a concluir que como utilizamos todo esto ellos dicen ustedes no son espirituales cristo no vino a establecer ese tipo de cosas lo que cristo vino a establecer es algo espiritual es algo que está muy profundo pero muy 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 profundo dentro del alma de los seres humanos y hacen una falsa dicotomía es decir para ser un cristiano fervoroso espiritual este super seguidor de jesucristo debe rechazar lo que es la parte corpórea lo material lo externo los rituales y sin darse cuenta están cayendo o están abrazando ideas gnósticas que como ya lo señalaste eran muy comunes en este tiempo sí claro justamente la esencia la base el el todo la doctrina gnóstica es que la materia es mala lo espiritual es bueno y todo lo material es malo por eso en muchos casos ellos no podían entender aun cuando creyeran que cristo fuera dios los docetas no podían creer que cristo hubiera tomado carne porque decía el que es puro el que es espiritual no puede encarnarse y negaban la encarnación por eso primera juan que es una carta escrita contra los gnósticos habla tanto de la encarnación sí por eso el evangelio de san juan que también es una carta escrita un evangelio escrito contra los gnósticos y docetas comienza hablando de la encarnación y dice y lo vimos y lo palpamos y comió peces con nosotros entonces la esencia del gnosticismo es lo material es malo entonces si uno se iba y se metía a escondidas por así por así decirlo a un culto gnóstico ellos cantaban y todo pero era todo antilitúrgico eran cultos carentes en todo sentido de litúrgico de lo litúrgico entonces atacaban todo lo litúrgico porque para ellos lo litúrgico que correspondía a lo a lo malo ustedes son carnales les decían ustedes son carnales porque se dedica a lo externo también bueno está bien es cierto que que los judíos se fueron al otro extremo y era puro rito externo y no había rito interno en el corazón y Dios venía a buscar un rito en el corazón es cierto pero los apóstoles establecieron una iglesia litúrgica con oraciones establecidas dice Hechos 2 42 creo dice que perseveraban en las oraciones no en la oración como dicen ellos en las oraciones y los escritos de los primeros siglos nos muestra que eran así que habían oraciones preestablecidas de las cuales la corona la más preciosa era el Padre Nuestro entonces los gnósticos hasta en eso se parecen a los protestantes en acusar a la iglesia católica de los primeros siglos de ser una iglesia litúrgica de tener liturgia inútil porque Dios miraba nada más que lo espiritual Dios solamente mira el corazón no mira lo material y bueno así ellos tomaban su licencia también para los pecados de la carne solo le importaban los pecados del espíritu la soberbia los malos pensamientos y esas cosas pero en cuanto a la carne no no buscaban la santidad en ese aspecto así es y sobre el mismo tema de esto que lo mencionaste tú lo mencionaste como los gnósticos tenían esta idea de que la materia es mala y por lo tanto se sigue según ellos se sigue de que como la materia es mala Jesucristo no pudo haber tenido realmente un cuerpo material un cuerpo físico de carne y hueso porque eso lo haría malo y la materia es mala y surgen los problemas con María con maniología así es se van de ahí salen otras ramificaciones y el negar una doctrina te hace negar otra y esto lo vemos aquí en este lo mencionabas tú primera de Juan 4.1 dice dice Juan amado no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus ahora cuando dice espíritu yo recuerdo cuando comenzaba a leer la vida yo no sabía que se refería no creáis a todo espíritu se refiere a todo maestro no le creas a todo predicador no le creas a todo maestro que viene delante de ti y te empieza a enseñar sino que lo debes probar ahora es interesante Leonardo porque en este tiempo no existían todas las personas no tenían un nuevo testamento en sus manos lo cual va contra la idea de la sola escritura porque ellos dicen debes probarlo todo dando a entender que lo debes probar con el nuevo testamento en la mano pero toda esta primera generación de cristianos no tenían un nuevo testamento en la mano para probarlo ahora la pregunta es entonces a qué se refiere Juan cuando nos invita a probar a todo espíritu obviamente no contra lo que dicen las páginas del nuevo testamento porque no no estaba disponible sino lo debes probar contra lo que los apóstoles enseñaban que es lo que conocemos como la tradición apostólica que está impregnada en todas las iglesias y ahí bueno de paso se está se está aludiendo esto es una alusión a la enseñanza transmitida por los apóstoles y pasada a sus sucesores los obispos pero bueno y aquí claramente no me voy a profundizar en esto pero lo leo el siguiente versículo versículo 2 no voy a profundizar repito pero San Juan nos dice esto en esto en esto conoced el espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios ese es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo entonces esta idea de rechazar lo material lo físico lo litúrgico lo jerárquico la estructura es una idea gnóstica porque todas estas cosas que acabo de mencionar como ya lo señalaste Leonardo se relacionan con la materia y la materia es mala obviamente eso es un error y la iglesia siempre ha condenado el gnosticismo pero tristemente muchos de nuestros hermanos separados están operando con esta misma mentalidad el paradigma que tienen ellos es es semejante al paradigma de los gnósticos y bueno y es por eso que vemos en los comentarios de nuestros videos que ustedes miren que ustedes usan imágenes y que la liturgia y que ustedes no o sea y empiezan a decir todo debe ser espiritual todo debe ser aquí en la mente por así decirlo pero bueno José vos te acordás de las cuatro leyes espirituales oh sí quieres decirles cuáles son para los que para los que nos están escuchando cuáles son esas cuatro leyes espirituales Leonardo yo creo que ya he olvidado un poco el orden en el que están o cómo es la frase emblemática lo que te puedo decir es que una de esas frases es que o por lo menos como nosotros lo predicábamos es todos somos pecadores pero eso es cierto todos somos pecadores pero esa frase todos somos pecadores encerraba un concepto del ser humano extremadamente negativo de que todo ser humano es tan pecador absolutamente tan pecador que es incapaz de hacer una buena obra para Dios y que esta obra sea agradable ok ahí está la influencia del calvinismo que es interesante porque los que creen en las cuatro leyes espirituales rechazan el calvinismo y sin darse cuenta su teología está influenciada pero no saben que hay una sucesión teológica porque las cuatro leyes espirituales surgen del concepto que es cual vino enseñó acerca de la total corrupción del ser humano y ese concepto de la total corrupción del ser humano que dice es absolutamente incapaz de hacer algo bueno que sea agradable a Dios y por tanto jamás podría ser una buena obra porque todas las obras que el ser humano haga serían malas ese concepto saben quienes lo inventaron los gnósticos los dosetas eran la base de su teología porque ellos decían la materia es mala el ser humano es malo hace malas obras y es absolutamente incapaz de hacer nada bueno y justamente contra esas enseñanzas que San Ireneo y otros tantos padres de la iglesia del siglo I y el siglo II le salen a defender el hecho de que el hombre está deteriorado por el pecado pero con la gracia de Dios el ser humano puede hacer buenas obras que sean completamente agradables a Dios y ahí está la diferencia entre la teología católica y la teología de Lutero la teología católica asume la deformación de la bondad que Dios puso en el hombre es una bondad deformada que con la gracia de Dios puede hacerlo agradable a Dios ahora en la teología de Lutero en la teología de Calvino y en la teología que representa o refleja las cuatro leyes espirituales lo que reflejan es la total corrupción del hombre la materia es mala la materia es mala y no saben los evangélicos que teológicamente hablando cuando uno rastrea ese concepto de la teología de la total depravación del hombre sus inventores no fueron ni los apóstoles ni los discípulos de los apóstoles sino los dosetas y los gnósticos que creían que la materia es mala que Cristo por ser bueno espiritualmente no podía tomar carne que entonces los cristianos debían hacerse espirituales si iluminados debían ascender a planos de espiritualidad mayor porque en lo material en la ceremonia en lo litúrgico no estaba Dios eran los gnósticos y los protestantes los evangélicos no saben quiénes son los padres de su iglesia yo sé quiénes son los padres de mi iglesia si son los apóstoles son los discípulos de los apóstoles y los discípulos de los discípulos esos son los padres de mi iglesia pero los padres de la iglesia de los protestantes son los dosetas y los gnósticos ellos no lo saben pero me vino a la mente creo que en tu testimonio lo mencionas donde hubo un momento donde tú estabas como protestante estabas todavía estudiando analizando y tú creo que mencionaste algo así como que descubriste que por decirlo así utilizando tu frase descubriste que los padres de tu iglesia como protestante eran los gnósticos te hiciste cuenta que tú te parecías más a lo que los gnósticos creían no sé si te acuerdas de esto José no sé si vos te acordás la escena de guerra de las galaxias cuando yo no soy muy bueno para las películas no me gusta mirar muchas películas pero más o menos me acuerdo creo que se llama Lord Vader o algo así que dice I am your father que se creía de la luz resultó que era el hijo de las tinieblas así me sentí yo cuando me enteré que los gnósticos eran los progenitores de mi doctrina y por eso yo dije yo no quiero ser hijo tuyo salí de acá hablando de películas me hiciste que me recordó yo también en mi proceso de conversión también así me sentí como en una película pero es una película que se llama Los Otros en inglés se llama The Others Los Otros es una película que supuestamente en lo que es la historia es una familia que está en una casa donde supuestamente hay muertos y hay espíritus de muertos que los están persiguiendo y son los malos pero resulta que cuando ya llegas a la recta final de la película esta familia que se sentía perseguida y se sentía atormentada por esos espíritus de esta gente muerta al último se dan cuenta que los que estaban muertos eran ellos y los espíritus de los muertos que los estaban persiguiendo eran las personas vivas pero a lo que voy es a lo siguiente para hacerlo corto cuando yo estaba viendo esta película me quedé como se dice en shock me quedé así como ¿qué? ¿los muertos son estos? y todo este tiempo he estado creyendo que los que estaban muertos eran los otros pero es totalmente loco así me sentí cuando descubrí que la iglesia católica tenía la verdad así me sentí dije todo este tiempo yo he jurado todo este tiempo yo he jurado que la iglesia católica está mal ellos eran los muertos por decirlo así usando esta analogía y es un sentimiento de es una mezcla ¿no? por un lado te sientes así como que mal porque te sientes como que fuiste engañado pero a la vez una especie de una emoción positiva en el sentido de que wow como que descubriste oro como que siempre hubo oro ahí en tu terreno bendito sea Dios por iluminar nuestro camino con esa verdad así es y bueno bueno este yo creo que yo creo que este ya hemos hecho algunos comentarios que creemos hermanos que nos están siguiendo que pueden tener alguna aplicación este hemos cubierto dos padres más vamos despacio hermanos yo sé es que es increíble la cantidad de material sobre todo este este padre que le tocó a nuestro hermano Leonardo tertuliano ya estamos entrando a los pesos tal vez pesos medianos no voy a decir pesos pesados porque esos ya vienen después con Agustín y y todos los demás pero bueno tertuliano a pesar de que se desvió tristemente hasta donde sabemos no regresó ojalá que que haya sido así ¿no? quiero decir porque me olvidé me quedó colgado o sea tertuliano fallece en el año 220 como cabecilla de una secta que él funda llamada los tertulianitas que no sé si es una subsecta de los montanistas o él rompe con los montanistas para formar su propia secta pero él muere en el 220 y hasta donde sabemos sin haber vuelto a la iglesia católica y para poner en contexto cuán importante es tertuliano se lo considera el teólogo más importante del siglo segundo junto tal vez a San Ireneo y en profundidad teológica solo superado por San Agustín de Hipona o sea para que tengamos una idea que tan importantes y que tan buenos son sus escritos que solo Agustín de Hipona llegó a superarlo en los primeros en los primeros 500 años así es pues perfecto hermanos tenemos pendiente todavía a Orígenes viene ya a Orígenes pronto también viene Clemente Alejandría y algunos otros que vamos a estar cubriendo en nuestro siguiente video el hermano Leonardo y su servidor y después vamos a hacer videos que van a ser distintos vamos a dedicar a un video completo para un padre un padre de la iglesia por ejemplo viene a la mente Agustín sería uno de ellos San Cirilo de Jerusalén San Jerónimo cada uno de estos padres les vamos a dedicar un video exclusivo para ellos hermano Leonardo y su servidor estaremos cubriendo a esos padres y bueno es un adelanto viene Agustín viene San Jerónimo viene San Cirilo de Jerusalén viene San Atanasio un adelanto para que tengan una idea de qué es lo que viene bueno hermanos pues que me resta agradecerles gracias por su paciencia esperemos que algo de lo que aquí se ha mencionado les sea de utilidad yo sé que esta información está al alcance gracias a Dios por las redes sociales pueden ir ahora y pueden ustedes mismos consultar de hecho les animamos no se atengan solo a lo que aquí exponemos que la verdad lo que aquí exponemos es muy breve y es limitado por el tiempo pero ustedes mismos vayan hermanos busquen las fuentes primarias busquen los escritos de los padres apostólicos voy a dejar una vez más voy a dejar lo que es la bibliografía que nuestro hermano Leonardo nos ha compartido la voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan consultarla por ustedes mismos hermanos gracias no olviden compartir este contenido no olviden también darle like si les ha gustado dejen sus comentarios quizás sus preguntas y bueno les recuerdo también una vez más que nuestro hermano Leonardo tiene su canal para aquellos que no lo conocen se llama el depósito de la fe el depósito de la fe que también en la descripción ahí voy a tener el enlace para los que quieren ir y visitar el canal de nuestro hermano Leonardo y apoyémosle los que no se han suscrito les animamos a suscribirse al canal lo que necesitamos son más soldados no necesitamos menos soldados necesitamos más soldados y gracias a Dios por nuestro hermano que Dios le ha puesto en su corazón también contribuir a la enseñanza de su pueblo con lo que es la apologética y no solo la apologética sino la enseñanza misma de nuestra fe Leonardo gracias de nuevo hermano te mando un abrazo hasta la bella Buenos Aires en Argentina y bueno pues que Dios me los bendiga a todos Dios te bendiga Leonardo que viva Cristo Rey Dios te bendiga que viva Cristo Rey